Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Estamos muy contentos desde, en realidad, yo estoy ahora desde la Secretaría de Desarrollo Humano, pero esto está programado para hacerlo todos los años. Estamos trabajando con un programa de capacitación continua en RCP desde el año 2016. Así que este es un programa que la idea es que tenga continuidad. Nos parece sumamente importante que la comunidad esté capacitada para poder actuar en esos minutos hasta que llega el personal profesional, una ambulancia, bomberos. Son sumamente importantes, digamos, la información que tenga la comunidad en general, porque si no está ese eslabón, todo lo que venga, todo el resto, a veces no tiene sentido. Entonces, por un lado, tener en cuenta que este es un programa que depende de salud comunitaria, pero que trabajamos en conjunto con la Dirección de Educación. Está dentro del programa de capacitaciones de educación, porque también la idea es que de todas las instituciones, no solamente municipales, sino de las educativas y de gente de la comunidad, empiece a tener conciencia y haya gente capacitada en todos los ámbitos. Estos son eventos que pueden suceder en cualquier circunstancia, en el momento más inesperado. Por eso siempre las tasas de supervivencia tienen que ver con un porcentaje de capacitación de la comunidad, que es alrededor del 8%. Nosotros ya solamente con este programa estamos capacitando más de 3.000 personas desde que comenzamos y eso implica casi un 2% de la población, contando el personal capacitado, que es personal profesional. Apenas empezaron a circular en las redes la promoción de este curso, empezaron el teléfono, o sea, hubo un 80% de inscripción los primeros días de promoción. Todavía quedan algunos lugarcitos hoy a la tarde, ya mañana está completo, pero si alguna persona está interesada, la idea es sumar y estamos con las puertas abiertas. Sara Telate cuenta con herramientas y un profesionalismo para dictar el curso, que también son valiosas porque esto año a año, el boca a boca ha generado que la gente este año se haya anotado como muy rápido. Esta organización, lo bueno es que cuenta con mucho equipo y eso permite práctica, que es lo que le da seguridad a la gente para actuar en caso de que tenga que actuar. Me parece que todos los años que se ha hecho, este es el que mayor cantidad de gente ha tenido. Me gustó que la población más joven de la comunidad, en este caso los chicos mayores de 15 y 16 años, se han anotado y están hoy participando. Se hizo en esta oportunidad tres turnos el día viernes y dos el día sábado, para la gente que por cuestiones laborales no puede concurrir y todos los días están llenos, completos.